Para todos los que tenemos mascotas, para todos los que tenemos mascotas, animales, personitas, ¿cómo le llamamos a los perritos? Y para eso está hoy Pancho Cabero, el top, el número uno de los animalísticos de nuestro país. ¿Cómo está Panchito? Hermanos menores son las mascotas. Hermanos menores. Todos los animales. Yo he tenido 13 chihuahuas. Yo te he hecho una entrevista y he conocido a todos tus chihuahuas. Si puede bajar señor director un poquitito el volumen, le agradezco. Un poquitito, gracias, ahí de fondito. 13 chihuahuas, ¿te acuerdas? Claro. Ahora, mis hijos. Sufrí mucho, porque nadie puede entender, nadie podría entender lo que se sufre mucho con una mascota si es que no la tienes. Es verdad, es verdad. Yo, este, sufrí mucho porque Aquiles, de los 13 chihuahuas, Aquiles, el papá, este, tenía hidrocefalia. Entonces al ver a caminar Aquiles en mi casa y desmayarse. Es fuerte. Para mí era muy fuerte verlo. Y tienes que tomar decisiones. Uf. Eso es dificilísimo. Desde el lado de la familia y ponte en el lado del veterinario, que es el que tiene que tomar la acción. Claro, pero ¿qué haces? Por ejemplo, es un tema muy delicado el que voy a hablar. Fuertísimo. Ojalá que no lo tomen a mal. Bueno, tú sabes que a mí me importa un bleo lo que piensen de mí. Pueden hablar lo que quieran siempre. Este, la eutanasia para los seres, para los humanos, quitarse la vida. O sea, cuando tú estás... Imagínate una persona que está postrada en una cama tres años, cuatro años. Es terrible. En estado vegetal. Claro, terrible. Cuando no hay calidad de vida... Sí, yo creo mucho en que estoy a favor de la eutanasia. Yo también. Yo he vivido... Tú también. Yo he vivido... Yo no puedo ver... A mí me pasó con Aquiles. Mira, mi madre está en el cielo, mi padre... O sea, creo que a mi mamá nunca la lloré, perdónme a mi madre. Nunca lloré tanto a mi madre como lloré con Aquiles. Porque mi mamá, o los seres humanos, hablamos. Me duele el estómago, me duele el corazón, me duele el pecho, mi marido me dejó, mi novio me dejó. Es verdad. Hablas. O sea, hablas. Mi productor, por ejemplo, José Malpartida, que está acá, vive frustrado toda su vida porque, lógicamente, la mujer lo deja. Y las cuatro... De ahí has tenido cuatro relaciones, ¿no, José? Cuatro relaciones, ¿ah? A los tres meses, creo que fue Fernanda, tres meses y medio, lo deja. Y yo digo, pero se veían lindos. ¿Qué pasó? Y yo le pregunté a Fernanda, ¿por qué? Porque estaba un poco acabado, me dijo. Y yo traté de, ¿no? De ayudarlo con un poquito de cirugía. Ya la felicita, que es linda, es bella ella, pero me dijo, no tiene cola, nada. O sea, después de dos meses, o sea, varias cosas le pasaban a mi productor. Yo le dije, mejor eutanasia. Cuéntate la vida. Pancho Cabero, hoy estamos con el número uno, con el top, con el number one, el hombre que más ama. ¿Cómo le dices tú a las mascotas? Hermanos menores, en general, y las mascotas no solo son perros, también gatos. Y cualquier mascotita que nos enseñan mucho a llevar el luto, porque viven menos tiempo que el humano. La primera mascota que muchos hemos tenido, por ejemplo, es el hámster. Vive dos años. El perro, el gato, 14 años. Y después la vida te enseña a llevar lutos en los humanos. Y esto es parte del aprendizaje. Ellos nos enseñan mucho. Es verdad. Por eso yo no tengo nada. Mira, ni perro, ni gato, ni mujer, ni novia, ni esposa, ni nada. Me quedé vivo solo como un perro triste, solo. Es verdad, tú sabes que en mi vida, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿por qué? O sea, viene el perro y se muere. O sea, ¿qué más puedo pedir en la vida? Pancho, ¿cuál es el objetivo del programa de los animales? Los animales me importan que se emite a través de Panamericana Televisión. Los animales me importan. Sábados a las 3 de la tarde. Sábados, claro, dos horitas antes. Es de 3 a 5, porque me dejes el colchón. Esa es la idea. Obvio. Esa es la idea. Obvio. ¿Ven todos los sábados? Por supuesto. Yo feliz acá. Pero tienes que traer 20, 30 mascotas. Tráetelos a todos. Vamos a hacer un sinergismo. Vamos a hacer un equipo. Tráemelos acá. Genial. El próximo sábado tráeme a mascotas. Vamos a conversar con ellos. Y tú sabes que el programa no solo es de mascotas, que ya no son parte de la familia, son de la familia. Ahora en pandemia el vínculo humano-mascota se ha hecho mucho más fuerte. Claro. Y se ha humanizado más. Y eso se traduce, por ejemplo, en las veterinarias. Cada vez va más gente. Cada vez la gente se preocupa más de las mascotas. Pero también tocamos temas, los animales rescatados que están en los zoológicos, los animales silvestres que no son mascotas. Yo me muero por tener un monito. No se puede porque no son mascotas. Yo lo sé, yo lo sé. Pero escondidas, así que nadie me vea. Me muero. No sé, mi papá, que en paz descanse. Mi papá amaba a los chimpancés, a los gorilas, a los monos. Son increíbles. Y yo en chiquito veía cómo mi papá se reía tanto viendo solo a un monito en televisión. Y yo crecí ahora amando a los monos, a los gorilas. Amo. O sea, es el sueño tener. Es increíble, pero si los traes a Lima, lo que va a suceder es que se van a morir. Sí, tenemos que ir al Parque de la Leyenda, Zaguachín, para verlos. Yo quiero aprovechar, mira, justo hoy día es el Día Internacional Mundial del Veterinario. Y de la pierna. Oh, de paz. Yo pensé que era el Día Mundial del Mono. Un saludo a todos mis colegas. Claro, a todos los colegas, a los veterinarios, a todas. A mi amiga Liz, de la Veterinaria del Rimac, que siempre está con nosotros. Felicidades, hoy día es Día del Veterinario. Así es, en el mundo. Hoy te vacuna, José, nuestro animalito. Es un animalito que tenemos en el programa, mi productor, es el... Está sin correa, cuidado con el morro. Hay que llevar la correa. Y cuando lo saquen a pasear, recojan sus regalitos que dejan en el parque. Tú estás, pero encantada cuando hablamos de animales. ¿Tienes...? Dale un micro, por favor, para... Ahorita nos... Ella está... Ahí está, pase nomás, señor. Acá estamos informales. El programa está con Andrés, informal. Te veo así con tus ojos de que está, pero resplandeciente, cuando hablamos de las mascotitas. ¿Qué tienes tú? Dos perros y un gato. Dos perritos y un gato, ¿cómo se llaman? Bueno, mis perros Benito y Kenita y mi gato Leopoldo. ¿Novio? No, no tengo. ¿No necesitas? Pues ya tiene dos perros y un gato. Perfecto, muy bien, ¿ya viste? A mí me encanta. Todos, todos, qué lindo que todos tengan esa fridad con nuestras mascotitas. Vamos a ver a Pancho Cabero en acción. Adelante, Teip. Un mundo de ternura, amor y travesuras, como también fascinante y asombroso, es el mundo animal. Aquel que todos creemos conocer, pero que día a día siempre hay algo nuevo y diferente que aprender. Y eso lo sabe perfectamente un médico veterinario que se ha dedicado por completo a conocer cada especie de este mundo silvestre. Y sobre todo, de nuestras queridas mascotas. Carismático, popular y muy profesional. ¡Eres el querido Pancho Cabero! Francisco Cabero, más conocido como Pancho Cabero, nació un 9 de abril de 1973 en Lima. Desde niño, tuvo mucha afinidad con los animales. Por eso es que apenas culminó los estudios escolares, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para seguir la carrera de médico veterinario. Debido a su gran pasión por las mascotas y amplios conocimientos en la veterinaria, ha sido invitado a diversos programas de televisión, así como en la radio, para dar consejos, tips y charlas de cómo se debe cuidar y proteger a una mascota en casa. Toda su experiencia en el mundo de la veterinaria la ha podido expresar en dos libros que ha publicado gracias a la editorial Planeta. Veterinario en casa en el 2014 y Veterinario literalmente en casa en el 2020. Igualmente, en el 2004, fundó la clínica veterinaria Pancho Cabero, actualmente con cuatro sedes en los distritos de Barranco, Lince, Los Olivos y San Juan de Miraflores. Gracias a su profesionalismo y popularidad, ha llegado a las pantallas de la televisión con programas dedicados a las mascotas como Doctor Vet por América Televisión, así como Los Animales Me Importan vía Latina Televisión y Pancho SOS por ATV+. Hoy en día, toda su experiencia y gran amor a los animales lo han convertido en un referente en todo el Perú por la lucha de los derechos de todas las mascotas. Es por eso que, gracias a su trabajo y dedicación a los engreídos de la casa, Panamericana Televisión le abre las puertas para que siga enseñando y educando todo sobre el mundo animal en su nuevo programa, Los Animales Me Importan, que se transmite todos los sábados a las 3 de la tarde. Nuevas secuencias, además de visitas al zoológico, conocer la fauna silvestre de nuestro país, las mascotas de los famosos y muchos más consejos y cuidados que se debe tener para engreír a nuestros hermanos menores. Todo eso lo pueden ver todos los sábados a las 3 de la tarde en Los Animales Me Importan por Panamericana Televisión y con el gran Pancho Cabero. Pancho, qué bello programa. Gracias, gracias. Tú sabes que yo cuando era chiquito yo veía a mi papá, que también es veterinario, salvando vidas. Y yo decía, cuando sea grande, quiero ser como él. Y ahora que soy grande, mayor y tengo hijos, tengo una gran responsabilidad por eso que viví, por eso que me enseñó mi viejo y por eso me emociona lo que he visto. Sí, te he visto que te ha... Que está en trayectoria sin saber, o sea, yo soy veterinario, no soy comunicador. Me emociona. No, Panchito, lindo, lindo que te emociona esos temas tan sensibles, ver a la historia, ¿no? ¿Y papá siempre te enseñó toda tu vida a hacer? Sí, toda la vida. Él sigue ejerciendo, ¿no? No sé, estoy un poco sensible. Disculpa. No, no, al contrario. No esperaba tanto. Es que es lo que te mereces. No sé. Es lo que te mereces, Pancho, y sobre todo, como lo decía, ¿no? Los humanos podemos decir, me duele esto. Esto tengo. Yo, por ejemplo, estoy viviendo un momento de una enfermedad terrible que tengo yo actualmente. Y todos los días vivo para contarlo algún día. Pero puedo hablar. Y ellos no pueden hablar. Y la única persona que tienes eres tú, con tu talento de poder salvarle las vidas. ¿Cuánto amas a los animalitos? Uf, un montón. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, ¿estás loco? ¿Tú hablas con los perros? Yo sí hablo con las mascotas, con los animales. Yo siento, siempre me he comunicado. Ojalá que todo el mundo esté tan loco como yo. Porque sí nos comunicamos. Y me duele a veces cuando hay gente que dice, ¿qué te preocupas si es solo un perro? Yo a ellos les diría, sí me preocupo. Porque el maltrato animal es un indicador de violencia. Porque muchas mujeres no denuncian al maltratador porque el maltratador les dice, tú hablas y mato a la mascota. Porque no hay albergues donde las mujeres maltratadas pueden ir con mascotas. Por eso no salen. Entonces, si nosotros hacemos políticas de esterilización, controlamos la sobrepoblación, vamos a disminuir los perros en la calle y vamos a disminuir la violencia. Eso es lo que tienen que hacer nuestros políticos. Sí, cuando mi esposa, mi ex esposa me dejó, me dejó con los perros. Ella se llevó la mitad de los perros y me dejó la mitad de los perros. Increíblemente se llevó a los perros más sanitos y a los más viejos me los dejó. Y es por eso que yo... O sea, vivimos lo mismo. O sea, no es que yo te lo cuente porque estamos acá, mira Pancho, no. Te lo cuento porque tú has ido a mi casa a hacer el reportaje de mis trece. Una súper entrevista, fue hasta ahora me acuerdo. Sí, ¿no? ¿La tienes todavía? Sí, la tenemos por ahí. Te lo voy a pasar. No, el próximo sábado la pasamos en vivo. Ya, buenazo. Mi productor, a ver si tiene la generosidad de hacerlo porque... Mi productor ni trabaja ni hace nada y tengo que estar dándole las ideas. Anota ahí, anota. Tú como productor general del programa, anota. Hacer... Mira, está anotando ahí. Es que todo se olvida. ¿Y qué tal si hacemos una ayuda a un albergue y hacemos algo bien bonito? Que se coordinen los productores. Ahí está, productor. Oye, productor, estamos en vivo. Escúchame, anota ahí. Ayuda... Ahí está. Ponga ahí, ayuda albergue para el próximo sábado. Con Pancho. Y la nota que me hizo Pancho Cabero de Andrés. Tengo que hacerle anotar todo en vivo porque... O sea, tú sabes. Claro. Cuando uno ya tiene una edad... Ahí está, mira, mi productor como anota. Está bien. No es malo. Estamos en un programa en vivo y todo puede suceder en vivo. Aquí, anota. Ajá. Ahí está. Ahí está. Qué lindo. Bien, José. Excelente. Y así cuidas tu trabajo para no votarte porque no hace nada, ¿me entiendes? ¿Qué? Ahí está, está bien. Pobre viejo estúpido. Pancho, Pancho. Estoy contento que hayas venido. Estoy muy feliz que estés todos los sábados a las 3 de la tarde. Aquí los animales me importan. Y la naturaleza también porque es un programa también dedicado al medio ambiente. Animales y medio ambiente. Una salud. Es la única forma de evitar que vuelvan a haber pandemias. El equilibrio de la salud del medio ambiente, de los animales y del humano. Trabajar todo en un eje. Porque si no, el humano trabaja en otro equipo, los animales en otro equipo y el medio ambiente. Y sucede esto. Los animales... ¿Cómo le llaman los animales de la selva? Los animales silvestres. Silvestres. Que no son mascotas. Que no son mascotas. O sea, si puedo tener un león en mi caso. No, no, no puedes tener un león. Un león... Pancho, ¿qué te pasa? O sea, no puedo... Yo he visto a Arnold Schwarzenegger... He visto a Arnold Schwarzenegger... He visto a Sylvester Stallone... La diferencia con animales... A todos, cada uno con un hipopótamo en su casa. No sé si lo ha visto. Sí, claro, claro. No, no, por favor, por favor, tomen un poquito de respeto a mi programa y no se rían como estúpidos. Les estoy diciendo, si ustedes ven a Arnold Schwarzenegger... Es verdad. Tiene un rinoc... Abraham, ¿qué tiene...? Arnold tiene dos animales, una jirafa... Lo importante es tener el espacio. No, no, llaman. No tenerlos confinados, que no sufran, tener el espacio. Y los animales libres, los animales silvestres, no hay que capturarlos para tenerlos encerrados. No, hay que la conservación, se trata de reproducir estos animales que han sido rescatados. O sea, ¿estás de acuerdo en un zoológico porque tiene espacio? Yo estoy totalmente de acuerdo en los zoológicos que trabajan bien, que conservan, que hacen bien las cosas. No solo es exhibición, ahí hay investigación y gracias a eso, los animales silvestres viven más tiempo. Pero no te he contado algo. Dime. Tengo un poni, raza Falabella. Mira, qué bacán, chiquitito. Mira, te voy a conocerlo. Entonces, yo voy a coordinar una entrevista contigo nuevamente. Vamos a hacer algo nuevo. Pero todo lo vas a querer hacer el otro sábado. No, no, no. De a poco, son varios sábados. Yo te necesito acá varios sábados. Vengamos todos los sábados. Entonces, ahí te voy a enseñar a mi caballito para que mi primer poni, que es de raza Falabella, tengo con mi poni hembra y machito. Entonces, los razas, los Falabella, tienen un hijito al año, uno anual. Ajá. Entonces, yo sueño tener trece ponis. Trece ponis. Claro, porque el trece... Y los chihuahuas se van a poner celosos, ¿sabes? Los chihuahuas, la Yoseti se ha llevado dos a Los Ángeles. Mi hija Genesis se llevó cuatro a Los Ángeles. O sea, tan deshermanaditos porque ellas tienen que viajar con los chihuahuas. ¿Y gatos? ¿No has pensado? ¿Es verdad que los gatos son para los gays? Yo te digo una cosa que es sincera. Pregunto. Los gatos pueden ser para cualquiera. Porque Abraham, quien es mi manager, él tiene dos gatos. Ya, pero está bien. Tú sabes que nosotros adoptamos tres gatos. Y vive solo. ¡No me digas que no es! Ese es otro problema. Nosotros adoptamos a los perros, pero los gatos nos adoptan a nosotros. Eso es lo que me ha contado Abraham. No son perros chiquitos, los gatos. Oye, yo no tengo gatos porque a mí te voy a hacer... Mira, lo que mi corazón siente de mi boca sale. Mi verdad. Estamos en un programa en vivo siempre. Y yo cuento mi verdad. Después, ¿tú sabes cómo soy yo? Yo sé cómo eres. Yo, la verdad, no quiero los gatos porque me pasó... Siempre uno algo pasa. ¿Por qué no quieres ser los gatos? Yo vivía en Cusco, 1, 6, 2, interior B, Callao. A media cuadra del mercado del Callao. En el callejón. Entonces, mi cuarto, que vivía, que había un solo cuartito chiquito, estaba mi papá, mi hermana, mi hermana Yoya, mi hermano César, que en paz descanse, y yo. Los cinco, con mi bacenica abajo, vivíamos los cinco ahí y apestaba a mierda todo, ¿no? Obvio. Entonces, y mi cuarto era con vista al techo. O sea, veía las estrellas porque mi mamá ya, en lugar de techarlo, había puesto plástico azul. Entonces, los gatos que pasaban, jalaban el plástico y, puta, había las estrellas, pues, ¿no? Claro. Entonces, el gato techero se veía pasar, pues, a las ratas, a los gatos, ¿no? Detesto a las ratas, a los gatos, porque tú de niño ves eso, pues, ¿no? Entonces, el gato saltó, el gato techero saltó a la cama donde mi hermana y le arañó toda la cara. Desde ahí, le tengo miedo a los gatos y a los perros. ¿Cómo son esos perros de la profecía 6666? Rottweiler. ¡Ay, disculpa, Pancho! Pero es mala fama. ¿Mala fama? ¿Tú te acuerdas que antes de los Rottweilers, por la profecía, había unos Dobermans? ¡Claro! Oye, ya no hay Doberman, ayer pregunté. Que robaban bancos. Que robaban bancos, no es así. Y la gente le agarró miedo. Igualito, todos los perros tienen mala fama. Los dálmatas, por ejemplo. Mi productor tiene mala fama porque me roba aquí en el equipo de producción. Me pone nuestro presupuesto. ¿Pero te mueve la cola? Si mueve la cola, pues un perro, obvio. Los dálmatas, por ejemplo, las películas lo que hacen es mucha fama. Y los perros más abandonados en el mundo fueron los dálmatas después de la película de 101 dálmatas. Todo el mundo adoptó, pero el dálmata no es un perro realmente como se pinta en la película. Y al final terminaron abandonados. Claro, yo, menos mal que Pancho Cabero me hizo mi reportaje y vio mis trece perritos. Voy a traer a los trece chihuahuas. Voy a traer a mis trece ponis de raza falabela. Voy a traer, quiero, este... Trece gatitos ya te dije que no. Ya. Este... Los chanchitos, este... Mascotas. Sí, me gustan. No lo hice por mí, ¿no? No, no, no. No es siempre bueno. Sí, trece chanchitos me gustan. Sí, todo trece tiene que ser. ¿Ah? Sí. Ah, ¿ves? Arnold Schwarzenegger tiene burro y pon. Claro, pero no hipopótamo, no león. No, sí, pues. Otorongo. Pero no se pueden. Esos animales tienen que estar libres. No, otorongo tengo acá. Mira cuántos otorongos tengo acá. Ya es suficiente con los congresistas. Hoy Pancho Cabero vino a sábados con Andrés y el próximo sábado va a estar Pancho Cabero acá. Nos va a traer a los perritos y vamos a ir a hacer algún albergue que él escoja con nuestro equipo de productor, con nuestro productor que ya notó que es un bueno para nada, nuestro productor José Malpartida. Ojalá que se haga una. Una no se hace. Yo creo que sí, ¿ah? Tiene cara buena gente. Uy, se supieron la porquería que es. Señoras y señores, muchísimas gracias Pancho. Muchísimas gracias. Sábado 3 de la tarde y el próximo sábado estamos acá con el gran Pancho Cabero.